Turo celebra el primer mes de su hija Aiza con tierna fotografía, ojerosa pero llena de amor. Hoy se cumple el primer mes de Aiza, la hija de Alexandra Venturo y Rodrigo Gatocuba. La pequeña vino a este mundo el 29 de enero por una cesárea de emergencia, visto a que el vientre de la empresaria se había contaminado y debían sacar rápidamente a la menor. Esta vez Alexandra Venturo utilizó sus redes sociales para publicar esta tierna fotografía al lado de sus dos grandes amores. Feliz primer mes Aiza, te amamos, con ojera así cansada pero llena de amor, posteó a Alexandra Venturo donde se puede observar que está muy cansada al lado de sus dos pequeñas. La hija de Alexandra Venturo le quita su comida y el futbolista reacciona de esta icónica manera. Rodrigo Gatocuba convive con Alexandra Venturo en su exclusivo departamento ubicado en el distrito de Monterrico. Es por esta razón que el Gatocuba se ha vuelto muy cercano a la hija de la empresaria. Y en esta oportunidad la pequeña hija de Alexandra, Aria, le quitó la comida al Gatocuba y el futbolista reaccionó de esta manera. Al parecer la hija de la empresaria no deja al Gatocuba en ningún momento solo y siempre aparece al costado de él, pese a que ella tiene a su padre Daniel León. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos.